Este es un 2012 Land Rover Range Rover. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V8 de 5.0 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, tecnología para activación por voz, una interfaz central de pantalla táctil, radio del satélite XM, una suspensión de aire, un bloqueo de diferencial central, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de 19 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina, seguras a prueba de niños, salidas de aire traseras, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 26,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!